Seguramente, muchos de nosotros hemos jugado algún videojuego, ya sea por entretenimiento o por pasar un buen rato de diversión y emoción, pero, pocos conocen más allá de las competiciones y el mundo que trae los eSports. Tal vez, hayan escuchado la palabra eSport, en donde básicamente, se usa en el mundo del competitivo de los videojuegos, especificando más la palabra eSport, su significado viene de la palabra inglés Electronic Sport, es decir, deportes electrónicos, y son competiciones de videojuegos multijugador, entre jugadores profesionales que se han ido convirtiendo en eventos de gran popularidad entre los jóvenes, en torneos con diversos premios. Los géneros más comunes en los videojuegos asociados a los eSports son los siguientes, Estrategia en tiempo real, Disparo en primera persona, y Arena de batalla multijugador online más conocida como MOBAs. Todo esto comenzó en una de las primeras competencias que tuvo lugar el 19 de octubre de 1972, en la Universidad de Stanford, para el juego Space War, que consistía en dos naves espaciales armadas que tratan de destruirse mutuamente, sin caer por la fuerza gravitatoria de una estrella. Los estudiantes de Stanford fueron invitados al evento Intergalactic Space War Olympics, cuyo gran premio fue una suscripción anual a la revista Rolling Stone. Desde esa fecha, los eSports se han venido desarrollando poco a poco, estableciéndose en Corea del Sur diferentes organizaciones de eSports, licenciando a jugadores profesionales desde el año 2000. El reconocimiento de las competiciones de deportes electrónicos fuera de Corea del Sur fue llegando más despacio. Además de Corea del Sur, la mayoría de las competiciones ocurren en Europa, Norteamérica y China. Los videojuegos más populares en los eSports son Dota 2, Little Legends, CSGO, Starcraft 2, Overwatch, Fortnite, entre otros. Pero, no todos los videojuegos tienen el rango de deporte electrónico. De los miles de videojuegos que podemos encontrar en el mercado, solo una pequeña parte son considerados eSports, en donde todos deben cumplir unas condiciones específicas, que nombraremos algunas de las siguientes. El juego debe permitir el enfrentamiento directo entre dos o más jugadores, compitiendo en las mismas condiciones, siendo el ganador el que mayor habilidad posea. Deben existir reglas y una comunidad que apoya la competición, como la transmisión de los enfrentamientos, tanto de jugadores como de equipos. Tiene gran popularidad y de ser competitivo, promoviendo el afán de superación. Datos a destacar. Los eSports tienen su financiación o ingresos mediante los auspicios de grandes marcas o empresas que se sumergen en este mundo, ya que ven una gran oportunidad de llegar a la audiencia que ellos desean. Actualmente, más de 300 millones de personas siguen de forma regular los eSports, y en ciertos casos, estos eventos reúnen a más gente delante de las pantallas que un deporte tradicional. Un ejemplo es el de la final del Mundial del Leapol Legend, en donde alcanzó los 75 millones de espectadores en 2017, más que la última final de la NBA en Estados Unidos. También, en ese mismo año, en la competición de Dota 2, llamada The International, fue el primer MOBA que recaudó 26 millones de dólares en premios para el primer lugar. De la misma manera, en cuanto a la diversidad, los eSports, al igual que la propia industria de los videojuegos, cuentan con una multitud de géneros, ya sea de estrategia, disparos o fútbol. Los usuarios pueden acceder a los diferentes streamings de un videojuego, sin que los deportes electrónicos se queden estancados. Poco a poco, hasta equipos profesionales como el Valencia, Schalke 04, Manchester City, entre otros, se van sumando a esta industria de los juegos electrónicos competitivos. Hasta se habla de la incorporación de los eSports en los Juegos Olímpicos, pero por ahora, se está hablando mucho sobre ese tema. Ya veremos que con el pasar del tiempo, o en pocos años, sin lugar a dudas será uno de los eventos más vistos y apreciados por la comunidad, integrándose cada vez más diversas organizaciones y empresas, ya que esta disciplina tiene un gran potencial.